Capacitación del día. Instructivo de atención al cliente de Canal Moderno y carga y descarga de producto. Instructivo de atención al cliente de Canal Moderno. El personal deberá seguir los pasos del ayudante de reparto durante la atención al cliente para ambos canales, autoservicios y cuentas claves. Antes de la atención al cliente, los auxiliares de reparto deberán lavarse las manos con agua y jabón en el punto de lavado instalado en la unidad. El transportista debe verificar que los auxiliares de reparto estén correctamente uniformados y con todos los EPPs asignados antes de dirigirse al cliente. Durante la atención al cliente. 1. Saludar al cliente e indicar el motivo de visita. El auxiliar de reparto, quien tiene la factura en mano, se presenta en las instalaciones del cliente, saluda e indica el motivo de la visita. Buenos días, buenas tardes, señor, señora, venimos a traerle su pedido. El cliente responderá su saludo, por lo que deberá dejar el espacio para que responda con amabilidad, se le explique el motivo de su visita. 2. Entregar los documentos de pago para el canal Cuentas Claves. Antes de proceder a realizar la entrega de la factura y descarga de mercadería, el auxiliar de reparto transportista debe consultar con algunos clientes, indicando, disculpe, cuenta con el sistema para el ingreso del pedido. 3. En caso de ser la respuesta negativa, no se procede la descarga y el transportista se comunica con el supervisor de distribución e informa la situación en dicho cliente. En caso de ser la respuesta positiva, se procede la entrega de la factura. Auxiliar de reparto entrega la factura indicando, aquí tiene la factura, por favor, revise que estén los productos que pidió. Asegurarse de entregar el comprobante correcto con todas las copias que corresponde. Entregar la factura usando los guantes de seguridad. 3. Entregar el pedido y verificar con el cliente. El auxiliar de reparto que entregó la factura comunica a sus compañeros proceder con la descarga del pedido y la trasladan al cliente. Esto de acuerdo a la cantidad del pedido. Los auxiliares de reparto entregan el pedido indicando al cliente estimado dónde dejaremos el pedido y revisémoslo juntos para validar si está conforme. Verifica si las condiciones del lugar son seguras. Recordar revisar uno a uno los paquetes o cajas contándolas nuevamente de acuerdo a la factura. Pedir al cliente firmar el documento de señal de conformidad al pedido deberá figurar la firma y sello de la persona a quien recepciona el pedido. En caso del cliente que entregue marcaje solicitar el ticket de ingreso que se generó y adjuntar a la factura. 4. Cobrar el importe de los comprobantes de pago. En caso la factura sea el contado, cobrar el importe que figura en la factura. El valor de su pedido es indicar al cliente que el pago en efectivo es exacto. Recibir el pago y verificar las cantidades, lo mismo con el vuelto. La despedida. Los auxiliares encargados de la atención al cliente se despiden. Hasta luego señor, señora, muchas gracias. Ya nos estamos viendo dentro de poco. Que le vaya muy bien. Despídase amablemente y agradezca. Esto realza la calidad del servicio que entregamos. Carga y descarga de productos. La carga y descarga de producto desde la quilla son actividades donde el trabajador interactúa con muchos peligros. Estos pueden traer consecuencias leves y graves. Entendamos, el camión de reparto representa un peligro latente, un descuido y puede costarnos la vida. Trabajar en equipo facilita nuestras actividades diarias. Recomendaciones de seguridad. Para realizar actividades en la quilla del camión, éste debe estar estacionado y detenido. Utiliza los tres puntos de apoyo al subir y bajar del camión. Utilizar siempre los EPPs desde el inicio de sus actividades. Realizar actividades de carga y descarga con la postura correcta, dos pies en el piso. Tomar el producto con ambas manos. Prohibido lanzar el producto de extremo a extremo. Utilizar siempre la fuerza de las piernas para levantar una caja de producto. Para cargar o descargar producto, hacerlo con la ayuda de tus compañeros. Mantente concentrado mientras cargas o descargas el producto. Pastilla del día. Sigue las recomendaciones de seguridad y evitarás poner en riesgo tu vida.